El comandante general del ejército dominicano, el mayor general Julio Ernesto Florian Pérez, se reunió este sábado con las autoridades locales, civiles, militares y comerciantes de la fronteriza provincia de Lías Piña para discutir diversos temas que garanticen la paz en la frontera, controlar el contrabando, comercio ilegal, tráfico de indocumentados, el narcotráfico, entre otros. Esas son las instrucciones que tenemos, aquí ya quedamos de acuerdo en que vamos a hacer una gran mesa de trabajo, como lo hicimos en Dajabón también, para entre todos tomar puntos coincidentes y sobre esos puntos coincidentes nosotros trazar un gran plan para que la frontera sea tranquila. Florian Pérez encabezó el encuentro que se desarrolló en el puesto interagencial El Carrizal luego de un recorrido por las dotaciones militares de la línea limítrofe de comendador en compañía del general Camacho Hubiera, inspector del ejército, y otros altos militares que forman parte del Estado Mayor. La actividad contó con la asistencia de la gobernadora Mili Joana Martínez, el diputado Israel Mañón, el alcalde de comendador Julio Núñez, entre otras autoridades civiles y militares. Sandy Familia Objetivo 5.